Pablo Picasso, Diego Rivera, Henri Matisse, José Clemente Orozco, Francis Bacon, Vicente Rojo, Olivier Debré, Manuel Felguérez, André Masson, Roberto Montenegro. Magnos representantes del arte moderno europeo y mexicano en una armónica convivencia que motiva planteamientos y diálogos distintos gracias a la exposición Los Modernos, que albergará el Museo Nacional de Arte a partir del 12 de noviembre. Esta exposición que yo creo que es muy novedoso su tema en un museo mexicano. Se titula Los Modernos y son 130 pinturas en las que dialogan el arte europeo y el arte mexicano de contemporáneos en los que muchas veces probablemente algunos de ellos ni siquiera se conocieron, pero tuvieron formas muy cercanas de expresión. Nueve temas que van desde el cuerpo, el desnudo, hasta la abstracción y creo que nos permitirá ver el arte mexicano y el arte europeo de un modo muy distinto y mucho más enriquecedor. 130 óleos, 3 dibujos, 6 grabados, 3 piezas de arte decorativo, realizadas por 31 artistas mexicanos, 48 europeos y 3 latinoamericanos. 72 obras internacionales y 70 nacionales cuya curaduría estuvo a cargo de la directora del Museo de Bellas Artes de Lyon, Francia, Sylvie Ramond, y Agustín Arteaga, director del MUNAL. La Cine de Lyon Nous avons souhaité avec Agustín, montrer 2 collections, 2 collections qui sont liées a 2 des plus importantes scènes de l'art moderne et nous avons souhaité les présenter en miroir l'une de l'autre. Esto nos ha invitado a nos interroger sobre las relaciones que los artistas que están presentes en la colección de Lyon han podido entretenir con sus contemporáneos mexicanos. Esto nos ha invitado a nos demandar de movimientos que estaban particularmente atirados los artistas mexicanos. Esto nos ha permitido también reaffirmar la influencia del fauvismo, del cubismo, del surrealismo o de recherches abstraites a côté de los aportes de Leger, Matisse y Picasso. Como curadora, explicó que el propósito del montaje museográfico fue alejarse de esquemas históricos para ofrecer una nueva mirada sobre el arte moderno a través de temas y acercamientos formales y antropológicos. Por lo cual, los nueve núcleos temáticos no corresponden a un orden cronológico, sino a discursos estéticos que posibilitan apreciar el diálogo establecido entre los creadores mexicanos, latinoamericanos y europeos. Las obras se están presentando cara a cara, en pares, acompañándose como un diálogo, lo que son los artistas mexicanos en el contexto de esos grandes maestros que con tanta admiración hemos seguido. Lo relevante es ver cómo los artistas mexicanos han sido pares, han sido testigos y actores del desarrollo de la vanguardia internacional. Los Modernos permanecerá en el Museo Nacional de Arte hasta el 3 de abril de 2016. Noticias 22, Alejandra Flores.